... ...los obedientes... ...prepárense porque esto va a ser... ...un viaje apasionante... ...volvemos otra vez a la comparsa... ...¿recuerdan ayer que se lo decía... ...su majestad la comparsa... ...pues ahora... ...con los obedientes vamos a tener... ...toda una exhibición... ...vamos a ver que nos proponen... ...está el palacio ya a oscuras... ...y esperando... ...a ver que se alce ese telón... ...han estado esta noche ya en una final... ...y vienen aquí... ...a la semifinal del carnaval romano de Mérida... ...al carnaval romano 2022... ...y nosotros... ...como buenos... ...anfitriones que somos... ...vamos a recibirlos como se merecen... ...porque vienen también a hacer grande nuestro carnaval... ...y ahí se alza el telón... ...y vemos... ...la silueta... ...la sombra... ...de esos obedientes... ...y ahí se alza el telón... 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 Solo el pensamiento es libre en la cárcel de la vida Solo el pensamiento puede, evitando la agonía Solo el pensamiento puede, liberarte cada día Solo el pensamiento puede, solo puede en un momento Librar batalla, aunque no sirva de nada Si te mienten los canallas Te engañarán, no les importa Eres un preso, no habrá piedad No hay dejan ni cerrojos en tu vida Pero no te sientes libre en tu infame sociedad Condenarás al que gobierna y nos servirá Ellos manejan tu libertad Y tú siempre serás prisionero ¿Por qué no nos quitamos las cadenas? ¿Por qué bajamos siempre la cabeza? ¿Por qué de nuestros miedos se alimentan? ¿Por qué tan solo somos marionetas? Ya no hay valientes que no teman nada Los puños no se alzan y todo se tolera Así que todo el que gobierna Que se enriquezca y tú revienta Si te chuparan toda la sangre Tú nunca digas maldita mi suerte No me digas por qué fuiste Pisionero 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 Que hizo rico Vamos Que basta Así que llevaremos siempre Las cadenas Las cadenas del cobarde Que no supo remediarlo Pagarás al gobernante Su vida plena El que tú serás preso Para el resto de tu vida Un cobarde condenado A las malditas cadenas Las que te apresarán Esas malditas cadenas Esas malditas cadenas Esas malditas cadenas Bueno pues los obedientes Han dejado su tarjeta de presentación En este palacio de congresos Y han roto las cadenas Esas cadenas Que hay que romper Para reivindicar y para cantar A la libertad Una puesta en escena impresionante Y sobre todo Recibiendo el calor De este público Emeritense Que le recibe siempre Con ese cariño Y sobre todo No hay que perder ni detalles De esta comparsa Los obedientes Vamos a ver los pasodobles Qué mala suerte Qué mala suerte Qué mala suerte ¡Gracias! 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 Para que a golpe de hondo No me vou las palabras ¡Cuántas veces he soñado Con las noches que yo te cantaba Querida guapa Y mientras me ausentaba Por ti moría ¡Eh! ¡Ta embarazo! Bueno pues Vuelve el parón de estos dos años. Voy el parón de este bichito y esta comparsa que nos ha dicho que vuelven a Mérida guapa, que vuelven a echarse a la carretera para venir atraer sus coplas. Ese punteo de guitarra, esa musicalidad y esas voces impresionantes. Vámonos a por el segundo paso doble. Vamos a evitar pisar ese punteo que es impresionante. ¡Vamos! ¡Vamos! La libertad tiene precio, se gride por el dinero Si tú lo tienes eres libre para levantar el muero Pero si no tú eres preso no podrás nunca tener libertad entre tus manos Esclavo de los gobiernos, mendigo de un sueldo, un hombre a merced De lo que quieran hacerte y nunca reclames o eres el vestido Por esas reyes que solo mataban al pobre y protegen al río La libertad ya no es libre, se ha prostituido Ya no es derecho del hombre, solo de aquel que la confes De aquel que tiene dinero y poder Tú creías tenerla, pero nunca la has tenido Y no por tu una pandemia Que a todos nos apresaba A la diosa libertad ya nadie por ni a comprarla Y por una vez remamos Todos hacia el mismo sitio Ya no había distinciones entre pobre y entre rico Era un miedo compartido Una terrible pandemia Te enseñaría lo siempre Y una vez perdido el miedo Solo aprendimos Que el hombre nunca va a unirse Y que no queda nunca quererse Tan solamente Si perdiera su suerte Ni en frente suya Ni a la muerte Bueno pues hemos escuchado el segundo paso doble También de estos obedientes Centrados en la pandemia Y en lo que hemos aprendido Tenemos que aprender De todo lo que ha pasado En estos dos años Es un tema que vamos a escuchar mucho Y estamos escuchando mucho En este palacio de congresos Pero, y es cierto Este parón Que nos ha servido para recapacitar Y para repensarnos Que es lo importante Vamos a ver la tanda de cumples A ver que nos plantean Desde Peñarroya Los obedientes ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vámonos! ¡Gracias! ¿Que te tiene hasta los qué? Hasta los mismos huevos El COVID no se va, se quedará Y aunque es una realidad, existen muchos negacionistas Cuidado y no vayas a estornudar, porque si alguno a tu lado está El máximo es el gran Miguel Bosé Que no para el tío mamón, negando todo lo del COVID Dice que todo es conspiración y que te controla ¿Qué le pasa a Miguel Bosé? Que es impovertido, ya se ha quedado Siempre sí, tu voz ha quedado Y eso de la voz que le anda diciendo Eso de los niños, yo no me lo creo Me parece a mí que es de la vacuna, de una vacuna de medio metro Yo no tengo cárcel, pero sigo prisionero Vivo por dinero y olvido la libertad Va pasando el tiempo y siempre sigo atrapado Ábreme las reglas y rompo esta vida que me aprisiona Venga al carnaval, venga a liberarme Que sin ti muero yo A Irene, Irene, Montero, que solita la han dejado A la ministra eso le da igual Ella no sabe qué va a inventar Ahora posa para las revistas Después de todo, ella no está mal Y aquel que se quiera desahogar A mí me llama mucho la atención Esa patada que ella le da La que le pega al diccionario A mí aquello se me clavó Cuando la ministra fue Y dijo en televisión Ella dijo todos, todas y todes Si hombre sí, se quedó tan ancha Irene, sé que hay gente que no te traga Señora ministra, siendo tú una joya Te juro por Dios que te doy mi apoyo Te doy mi apoyo y te doy mi aboya Yo no tengo cárcel, pero sigo prisionero Vivo por dinero y olvido la libertad Va pasando el tiempo y siempre sigo atrapado Ábreme las rejas y rompe esta vida Que me aprisiona Venga el carnaval, venga a liberarme Que sin ti muero yo Pues esta ha sido la tanda de cumple Tema de actualidad Miguel Bosé ha vuelto a salir a la palestra En este caso Y también la ministra de Igualdad Vámonos a ver qué nos trae el popurrí Señores, vamos a echar el resto ya Venga, vamos allá 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 Se avecinan a los tiempos, a los valientes Los callaron con mentiras, les cambiaron el presente Apresados y sumisos Ya no apretarán los dientes A ver quién puede salvarlo De esa banda de indecente Cajarán con la condena Eso que siempre lo hicieron La sangre que se derrame Siempre será la del pueblo Por el que no hicimos nada Hay que vivir de rodillas Hay que morir agacheados Y no como el Che Guevara Hay que vivir de rodillas Que es peor que no hacer nada Siempre tendrán que vivir En esta maldita vida Nuestros hijos del alma No, no nos importa que nos vengan entre reas Sí, en una rea que nunca puedes verla La rea que ellos te ponen Pa' que ellos vivan pasar a cada madre Tú págale a ese gobierno Aunque el gobierno sea siempre el maladro Aunque no pueda Paga con sangre Que si te niega Ahora en la calle Otro mendigo habrá allí En la calle Otro mendigo habrá allí Para que se vaya el canto La calle se viste de carnaval Si nadie se disfraza Como le da la gana Como le sale A ti no habrá más héroes Que aquello Que te canta Si nadie Si nadie Si nadie Si a ti nadie te canta Aquí está mi comparsa Pa' tratar de quitarte las penas Por las que llora tu alma Que los carnavales Reina la alegría Reina la alegría Es apagar de ambos Con un estribillo Ojalá que haya siempre Haya otro carnaval Por la libertad Porque es la manera De lanzar palabras Para que se clave O para llenarte De felicidad Que no, que si Que no, que si Que no, que si contacted Que llego febrero Pa' alegrar tus calles Pa' alegrar tus calles Pa' alegrar tus calles Pa' alegrar tus calles El que no corre vuela, el que no vuela sueña Somos todos prisioneros de una vida que se presta Al valor del que más tiene, sin darse cuenta Nos hicimos egoístas sin remedio Caminamos con la envidia, la antesala de la falsedad Creamos la vida perfecta del hombre infeliz Vive la vida, vívela Por si la muerte te anda esperando Vívela por si no sabes Si vivirás para contarlo Si no la cuentan, no va a tener material Para nada la has guardado Que no se apague las llamas de los valores más malos Que la escalera de la vida siempre tú Que daño, que daño la suba, sin mirar atrás Lelele, lelele, la vida te dura un momento Lelele, lelele, nunca venga arreventimiento Lelele, lelele, ni lo que sea sin ganas Lelele, lelele, la vida se va, se te acaba Que el tiempo no para un segundo Ni un segundo Que Dios te salva Que sabía de ti que crees en él como único camino Pero si no existe el cielo que piensas y no luchas No habrá camino, no habrá destino Que Dios te salve En esta vida ya todo vale No esperes nada, que no habrá nadie Solo recorinta, solo cobarde Y tú te has vuelto Tú te has vuelto un obediente Tú te has vuelto un obediente El que se sometió al usurero El que ya no reventará las calles Otro sumiso Y tú te has vuelto Y tú te has vuelto Y tú te has vuelto A la manera de un carnavalero Y tú te has vuelto Para la verdad Y tú te has vuelto 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 ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Gracias Mérida! ¡Gracias! 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 ¡Wow! ¡Mérida! El público en pie despidiendo A los obedientes En este Popurri Impresionante Una actuación redonda Donde las haya Y sobre todo Porque nos han dejado Ese buen sabor Que nos trae siempre Esta agrupación Esta comparsa A los obedientes